Comprá tus packs con sobres de jugadores IF, TOTIS y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play hermano A ver, restan muy poquito, 1 hora, 36 minutos para romper la virginidad de un TOTS de la serie A Y... equipo completamente exagerado A ver, este Nangoland TOTS desde que salió levantó el hype por las nubes Y Gullit, leyenda, lo que escupí fue terrible Pasó a ser básicamente Gago con gripe y angina Tiene unas estadísticas del carajo, pero también como le caemos a Musa, a Butlan y a Martial Hay que decir que Nangoland está un poquito... mucho, exagerado Lo importante es que tenemos sobre de 100 y de 125 mil Y recuerden que el video anterior me zarpé con el tema likes Pero si llegamos a 20 mil likes voy a bajar 5 mil likes Sorteo FIFA 18 ¿Cómo participar? Link en la descripción Seguirme en Instagram Darle like y participás del FIFA 18 Queda muy poco Vamos a buscar el primer jugador TOTS de la serie A Quiero que sea uno de estos... No me digan que arrancamos Viva Bandera de Alemania Es admirable Te juro que es admirable ¿Cómo? ¿Royce? Bien Caminante Adentro Después sabemos como es el final del cuento Siempre llorando No, y meter un Rolls y un TOTS seguido es como que... Era mucho Último sobre de 100 mil de esta cuenta Vamos a abrir en varias cuentas Necesito un TOTS Seria Venimos bien con las bolas de fuego Pero por ahora Azul Serapio Un TOTS de Seria 400 mil monedas Sabes, te lo firmo Ahora Bien Pero Azul por ahora Nada Último de esta cuenta Te lo pido por favor Azul Chicos 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 No vi bandera Y tampoco Tampoco vi volón azul Belga Necesito Un azul Lo que cuesta encontrar un TOTS en sobres fijos Dolor de huevo Ni siquiera va a caminar ¿Ve lo que son esas tres bolas de fuego del orto? Medio 85 Con un sobre de 100 A esta altura Es tirar la plata A ver, a ver Sorprendeme ¿Otra vez? Nah, me estás cargando Me estás cargando Y es por Me estás cargando Otra vez De verdad Sos un ladrón Dos horas en 125 Si me sale un TOTS De 400 500 mil monedas Todo bien No, 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 no Tres veces seguidas Tres putas veces seguidas Javi Martínez O sea Javi Martínez Voy a arrancar con lo de 125 Te pido por favor Necesito un azulcito Hermano No, 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 no No, 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 no Coque, coque Me veo venir el Serapio Te juro por Dios Que me veo venir el Serapio Y me quiero morir A ver, ahí sí Mufa, afuera Afuera, mufa Afuera, mufa Tres desciende Toda la fe Acá No vas a tardar en ninguno, ¿no? En ninguno vas a tardar Otra vez ¿Quién sos? El R-R-R-R-R-R-R-Wader Dale, por favor Un azul Que venga caminando No No, 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 no Me estás boludeando, Esport Lo acabo de confirmar En cuatro sobres de 100 o de 125 Me mandás a Javi Martínez Dejate de pelotudearme, por favor No puede ser No, no, no No puede ser No puede ser la sal que estoy teniendo Quiero romper esa virginidad Porque en los comentarios Vos no los conocés Yo los conozco Se van a hacer una fiesta Azul Se viene Se viene Ay, 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 ay Última cuenta Tengo un cagazo terrible Ya no sé ¿Qué hacer? Uno azul te pido Uno solo No te pido dos No te pido tres No te voy a pedir cuatro Vamos con uno de 125 Acá Dale Se puede Se... No, 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 no ¡Un azul! ¡Por favor! Andrecito el cerebro Iniesta. Jugadorazo, ídolo, pero no es lo que quiero. No es lo que quiero, Andy. No te enojes, hermano, no te enojes. ¿El próximo es el último sobre para zafar esta malaria? ¿Sueño? De verdad te digo, sueño con meter la trompada de la vida en el último sobre de 125. Estoy soñando con eso porque ahora sí, este es el anteúltimo. El que viene es el último. Y de eso va a depender los comentarios de ustedes que van a hacer. Jajaja, Virgen Segunch y Virgo, Virgencita Itatí, Seivita, te voy a hacer una estampita. No quiero ver estampitas en Twitter. Pido de verdad, no quiero ver estampitas en Twitter porque va a ser un duro golpe. Último sobre, ¿acá o Virgen? ¿Acá o Virgen? ¡Ja! Virgen, no se zarpen en los comentarios y participen por un FIFA 18 en la descripción.